Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequierda. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Hablando de los temas de la Torá, para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Te agradezco enormemente que estés acompañándome ya como hace mucho tiempo. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido que hagas. Te quiero comentar que estamos aquí ya entre las 17 horas contigo, así que te invito a que si estás en el coche, clavar la sintonía aquí en Radio High. Y si estás en tu casa, acomodate en el lugar más cómodo que tengas. Así que bueno, por supuesto agradezco la oportunidad también y le doy las gracias a Rocío que tiene el manejo de los controles y también la selección musical. Así que sabes que vamos a proponerte, por supuesto, un tema musical para un poquitito hacer esta elongación del alma, digo yo. Para elevarnos espiritualmente y proponernos también una mejor predisposición para escuchar este programa. Te quiero además comentar que en la querida Ciudad de Buenos Aires el horario para prender velas de Shabbat está establecido. Insisto, únicamente el horario es para la Ciudad de Buenos Aires a las 19 horas 46 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 49 minutos. Así que en este día 22 del mes de Kislev te agradezco enormemente que estés conmigo. Así que vamos al tema musical, Rocío, y adelante. Ya estamos lanzados en reencuentro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvieron a entrar al templo y lo reinauguraron, tenían que prender la menorá. Y encontraron apenas una sola vasija de aceite, que este aceite iba a durar apenas para un solo día. Pero la luz de la menorá, la luz tenía que durar ocho días, porque la verdad que el proceso de volver a fabricar nuevamente el aceite apto y adecuado duraba ocho días. Pero la pregunta era, ¿qué hacían? Si el aceite duraba para un solo día, ¿varía la pena prender el candelabro? ¿Qué lógica tenía? Entonces, hay una pregunta interesante respecto a qué hacen los sabios y los tratadistas. Porque durante ocho días encendemos nosotros, por ejemplo los judíos, ahora las luces, las velas, y durante ocho días, lo hacemos a la noche, claro, recitamos la bendición sobre los milagros que sucedieron. Pero ¿cuál fue el milagro de la primera noche? ¿Por qué hago la pregunta? Porque si la primera noche no hubo un milagro, porque era obvio que si el aceite te iba a durar para un día, la primera noche, obviamente no tenía ningún milagro. Entonces, algunos dicen, entonces el milagro tendría que haber sucedido del día número dos al día número ocho, porque en esos días el aceite ya no iba a alcanzar. Entonces, pero el milagro fue este, con que si bien es cierto que encontraron el aceite, que no tenía impurezas, no obstante, encontraron esta vasija. ¿Por qué buscaron la vasija? Porque tenían fe, porque tenían fe que a pesar de la destrucción que habían hecho los griegos, ellos algo iban a poder encontrar. Y el milagro entonces, ¿cuál fue el de la primera noche? El milagro de la primera noche fue el de la fe misma, porque algo con lo cual vos puedas empezar de nuevo, ya vale, ya vale. Porque a veces podemos no tener una razón lógica para saber, bueno, ¿por qué voy a empezar una tarea? Yo no sé si la voy a poder terminar. Y precisamente Talmud, en el Pirkei Abot, en la ética de nuestros padres, dice, quizás no estás obligado a terminar la obra, pero no estás exento de empezarla. Así fue siempre en la historia judía. Hubo momentos que posiblemente otros pueblos se hubieran reunido, y después de reunirse hubieran evaluado la situación y se hubieran rendido, desesperados. Claro, porque después de la destrucción del templo, y las masacres posteriormente que hubieron de las cruzadas, o la expulsión que tuvieron, suprimos los judíos de España, o los pogroms de la Shoah, pero la verdad es que en estas oportunidades los judíos no se sentaron y lloraron. Claro que sufrieron, pero no se rindieron, porque reunieron lo que quedaba, reconstruyeron nuestro pueblo y encendieron, en aquel momento los macabeos, encendieron luego de la lucha, y los judíos encendieron una luz, como ninguna otra en la historia, una luz que nos está diciendo a nosotros, y le está diciendo, no solamente a nosotros, le está diciendo al mundo, que el poder enorme tiene el espíritu humano, y este poder del espíritu humano supera cada tragedia, y el pueblo judío, con esta fuerza, enseña a negarse a aceptar la derrota. Fíjate que enseñanza de vida, nos enseña a negarse a aceptar la derrota, y que el espíritu humano supera toda tragedia. Fíjate, cuando hablamos de luz, hablamos, por ejemplo, fíjate a Moshe, desde los días de Moshe, ¿te acordás cuando se aparece una zarza ardiente? Moshe dice que la zarza ardiente que se le aparece entre sus ojos no se consume, obviamente. También hubo otra luz, en la época de los macabeos, que tenían apenas un único recipiente. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabe y acepta que esta luz es una luz eterna, que ningún poder en la Tierra puede extinguir. Entonces, fíjate qué maravillosa lección. Claro, hoy en este mundo moderno hay muchas cosas que suceden en nuestro tiempo, que es el choque de civilizaciones, por ejemplo. Y Hanukkah, por ejemplo, a pesar de que hoy, en el siglo XX, hoy estamos en el siglo XXI, en el siglo XX se empezó a hablar del choque de civilizaciones, pero Hanukkah trata acerca de uno de los grandes choques de las civilizaciones, entre los griegos y los judíos de la antigüedad, entre Atenas y Jerusalén. Porque no cabe duda que los antiguos griegos produjeron una de las civilizaciones más notables de todos los tiempos. Cuando hablamos de griegos, hablamos, claro, hubieron filósofos como Platón, como Aristóteles, historiadores como Herólogo y Tucídides. Hubieron dramaturgos como Sophocles, etc. Y produjeron también una arquitectura de una belleza que no fue superada. Pero, sin embargo, en el siglo II, antes de la Era Común, fueron derrotados por un grupo de guerreros judíos conocidos como los Macabeos. Y en este entonces, Grecia como potencia entra en un declive. Mientras que el pequeño pueblo judío sobrevivió y sobrevivió a cada exilio y a las persecuciones y a las tragedias y todavía a Misericordia el pueblo judío vive hoy en día. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Los griegos que no creían en un Dios único y amoroso le dieron al mundo el concepto de la tragedia. Escuchá esto. Los griegos le dieron al mundo el concepto de la tragedia. Pero claro, publicamos, sufrimos, a veces nos damos la grandeza. Pero la vida quizás no tiene un propósito último. El universo, por ejemplo, no sabe ni le importa que estemos aquí. Pero el pueblo judío, el antiguo Israel, le dio al mundo la idea de la esperanza. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque Dios nos creó con amor y a través del amor, a través del amor descubrimos el significado y el propósito de la vida. Entonces, las culturas trágicas, como las griegas, eventualmente se desintegran y mueren, porque carecen de un sentido de significado último. Entonces, sacrifican a veces la felicidad por el poder. Y muchas civilizaciones venden el futuro por el presente y pierden precisamente la pasión y pierden la energía que les trajo la grandeza. Esto es lo que les pasó a la antigua Grecia. Pero en cambio, el judaísmo y la cultura judía que es una cultura de esperanza son unión. Y la luz de Hanukkah son el símbolo de esta supervivencia, de la negativa del judaísmo a deshacerse de los valores. Entonces, una vela de esperanza puede parecer una cosa pequeña, pero de esta vela de esperanza puede depender la supervivencia misma de la civilización. Vamos a un tema musical y seguimos hablando de este maravilloso tema de Hanukkah y la fuerza de la fe, la fuerza de la luz. Adelante. ¡Avult ebó puol and la huiles y nadie ver cá Ved que dmav 宅 fl geometry vol la luz 1 la luz y la luz de la luz es gan ma con tu mi Bite contest Trasichá, lechón chataí, trasichá, natataí, chayai. No jadati, no raieti, no haimanti, kamamošla. No jadati, no raieti, no haimanti, ani raiak adam. Perdue sans ta présence, aveuglée par l'ignorance, Toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quelle âme m'en fait peur ? Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas, assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas, ce qui était caché en toi. Non jadati, non raieti, non haimanti, kamamošla. Non jadati, non raieti, non haimanti, ani raiak adam. Pardonne-moi, mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères. Gracias por ver el video 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 cuando nosotros los judíos no tenemos miedo de dar a conocer nuestra identidad al público, de vivir de acuerdo a nuestros propios principios y de iniciar, si es necesario, por nuestra libertad. Está la otra vela. La vela de Hanukkah representa lo exterior, la vela del Shabbat lo interior, pero qué pasa con la vela de Abdalá, que la vela que se prende cuando está terminando el Shabbat. La vela de Abdalá siempre está formada por varias mechas que están tejidas juntas y representa la fusión de las dos. Representa la vela del Shabbat que está unida a la luz exterior que generamos durante los seis días de la semana cuando salimos al mundo para vivir nuestra fe en público. Entonces representa la terminación del Shabbat que es interior y también cuando al terminar el Shabbat salimos al exterior. Por eso la vela está entresada, como significando el adentro y afuera, el adentro y el afuera. Porque cuando vivimos como judíos en privado, llenamos nuestros hogares con la luz de la presencia divina o de la Shejina. Pero cuando vivimos como judíos en público, llevamos la luz de la esperanza a los demás. Y cuando vivimos los dos juntos, es que ahí traemos la paz al mundo. Siempre hay dos formas de vivir en un mundo que a menudo es oscuro y muchas veces está lleno de lágrimas. Podemos maldecir la oscuridad, nos podemos encender una luz y como dicen los sabios, un poco de luz expulsa mucha oscuridad. Y que cada uno de nosotros vive precisamente a iluminar el mundo. Pero hay una discusión que quiero compartir con ustedes. Está en el Talmud. ¿Uno puede tomar una vela de Hanukkah para encender otra? Sabemos que las velas las encendemos con una vela piloto o el Shamash. ¿Se puede usar una vela de Hanukkah para encender otra vela de Hanukkah? Supongamos que no tenemos un Shamash. ¿Podemos encender la primera vela y luego usarla para encender las demás? Acá hay una discusión que, por supuesto, en el mundo judío no es fácil, no hay discusión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero hay excepciones. Algunos dicen que si vos utilizás una vela de Hanukkah para prender otra vela de Hanukkah, disminuís la primera vela. Entonces uno dice, no hay que hacer nada que disminuya la luz de la primera vela. Algunos dicen que no. Para San Juan, esa discusión, pensemos en dos judíos. Ambos, por ejemplo, observantes, ambos comprometidos, ambos viviendo vidas judías. Uno dice, no debo involucrarme con judíos que sean menos observantes que yo. Porque si lo hago, mi propio nivel del judaísmo va a descender y voy a ser menos. Mi luz va a disminuir y estos podemos ir de esa manera. Pero el otro dice, no, cuando yo utilizo mi llama, la llama de mi propia fe, para encender una llama en la vida de otra persona, mi judaísmo no disminuye, mi judaísmo crece, porque ahora hay más luz en el mundo. Cuando se trata de bienes espirituales, en contraposición a los bienes materiales, cuanto más comparto los bienes espirituales, yo tengo más bienes. Y comparto mi conocimiento, o mi fe, o mi amor con otros. No voy a tener menos conocimiento, ni menos fe, ni menos amor. Incluso puedo llegar a tener más. Y así es como finalmente se decidió la ley. Así que, compartir tu judaísmo con los demás. Tomar la llama de tu propia fe y ayudar a otros a poder encender sus propias almas. Adelante. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! que hay un momento para poder El Eiffel, que no nos hagan y es un hermano de Yoha El Eiffel, que no nos hagan y nos haganado El Eiffel, que no 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 nos haganado ¡Gracias! 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 En definitiva, vamos a tratar de, o voy a tratar de dar algunas, otra conclusión adicional. En definitiva, todos queremos libertad de conciencia, pregonamos por poder ejercerla, pero ¿de dónde nació la libertad de conciencia? La libertad de conciencia, finalmente, no nació de la indiferencia, no nació del escepticismo, no nació de la apertura mental, la verdadera libertad de conciencia nació de la fe, porque el simple hecho de que mi religión, mis creencias, sean importantes para mí, me permite entender que tu religión, que puede ser distinta a la mía, es igualmente importante para vos. Hubieron muchísimos derramamientos de sangre antes de que la gente, a través de la historia, estuviera preparada para aceptar esta simple verdad. Por eso nunca tenemos que olvidar estas enseñanzas del pasado, si queremos evitar repetir los mismos errores. Hanukkah nos recuerda que la gente siempre va a pelear por la libertad de credo y el intento de separarlos de ellos siempre va a acabar en derrota. Ahora, es interesante, ¿no? Cuando hablamos de Hanukkah, estamos hablando del alma, de la Neshama, de donde ahí está alojada la fe, en el alma del ser humano. En hebreo, alma es Neshama. Pero también cuando hablamos de Hanukkah, hablamos del número ocho, por los otros días que estuvo prendida la vela, y ocho en hebreo es Shmona. Pero también cuando hablamos de Hanukkah, hablamos de aceite, y aceite en hebreo es Yemen. Vos fijate, la palabra Neshama, es Salma, la palabra Shmona, Shmona, que es ocho, y la palabra Shemen, que es aceite, utiliza las mismas letras. No creo que sea una casualidad, ¿no? El símbolo de Hanukkah, en definitiva, es la menorá, que es el candelabro. Que lo prendemos por ocho días, precisamente, en memoria del candelabro del templo, que fue purificado y consagrado por los macabeos hace varios siglos. Porque la fe es como si fuera una llama. Si uno la cuida, la llama da luz y da calor. Pero si la dejás suelta, la llama puede destruir. Entonces, necesitamos posiblemente en el mundo una Hanukkah global. La globalización de Hanukkah. Una celebración de la libertad para todas las creencias del mundo. Porque aunque mi fe no sea la tuya, y la tuya no sea la mía, si cada uno de nosotros podemos prender nuestra propia luz, nuestra propia llama, vamos a poder acabar con un poco de oscuridad en este mundo. Todos. Todos juntos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Shalom, ume por af. Hanukkah sameach para todos. Y gracias. Gracias de todo corazón. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.